Quiero hablar ahora del tema de las casas, porque hoy a raíz del anuncio de la Reserva Federal de las tasas de interés, produjo inmediatamente un pequeño descenso en las tasas de interés para comprar casa. Casi siempre sucede, pero muy seguramente va a volver a subir. Sigue sobre los 6.4% más o menos. Pero mucho se ha dicho sobre un crash o una caída del precio de las casas. Para tener el contexto, digamos que en el 2008, 2009, en el 2009, cuando la gran caída de la economía de los Estados Unidos, para los que no estaban acá o no se acuerdan, el mercado de bienes raíces cayó entre un 20 y un 30 por ciento. Esa es una caída, pero caída, caída. Entonces tengan eso presente. ¿Verdad? No sé, o sea, no creo que se ilusionen diciéndonos que las casas van a quedar a mitad de precio o van a bajar, van a quedar valiendo. ¿Cien mil dólares? No, eso no va a pasar. Entonces un crash, una caída, una fuerte sacudida del mercado, estamos hablando de un 20, 30 por ciento. Eso se dio, repito, en el 2009. No estoy diciendo que se va a dar. Pero hay algunas razones que muestran que eso no puede pasar. Como por ejemplo, sigue existiendo un límite menor de casas para la venta. ¿Verdad? No hay, no es que sobran casas para la venta. Entonces, pues hay de dónde elegir. No, siguen siendo muy pocas. Ahora, al subir las tasas de interés, va a hacer que menos gente califique para comprar casas, porque el pago se aumenta. Por ejemplo, cuando las casas estaban en la pandemia con el interés al 3 por ciento, como la que yo compré, ahí Dios fue bueno conmigo y compré en un buen momento al 3 por ciento de interés. Una casa de 400 mil dólares al 3 por ciento de interés, el pago mensual te queda en 2 mil dólares. ¿Verdad? Esa casa hoy puede valer 600 mil dólares. Muy parecido a mi negocio de San Agustín. Pero si usted quiere comprar esa misma casa a un interés como está más o menos hoy del 6.5 por ciento, ya el pago le puede quedar en 4 mil dólares mensuales. Es decir, el doble. Una cosa son 2 mil mensuales, otra cosa son 4 mil mensuales. Entonces, ¿qué pasa con las personas que compraron o compramos, porque una de esas fue mi casa de San Agustín, con ese interés tan bajo del 3 por ciento o menos? He hablado con muchos de ustedes que tienen intereses del 2 por ciento. Una bendición, una maravilla. ¿Algún día pronto ustedes o yo pagando una casa al 3 por ciento la vamos a vender? Nunca. No va a pasar. Jamás voy a vender esa casa de San Agustín. ¿Por qué? Porque pago 1.900 dólares mensuales y ya vale 200 mil dólares más. Entonces, hay millones de compradores como yo que no estamos dispuestos a vender. Eso crea que el mercado siga siendo fuerte. Porque podrá caerse el mercado y si esa casa ya no vale 500 mil, sino que queda valiendo 200 mil, a mí no me preocupa. Yo estoy pagando apenas 1.800, 1.850, algo así. Los puedo seguir pagando. Así no vive en ella. Es negocio mantener la casa. Porque tarde o temprano vuelve a subir el precio, a valer los 500, 600, 700 y quedará para mis hijas. Entonces, eso hace que una fuerte caída del mercado no se vea posible. Esto, repito, son posibilidades de cosas que yo leo, estudio, porque me gusta el tema y vengo y comparto con ustedes. Eso ha hecho que se solidifique un poco más el mercado en otros, en otras partes del país. La pandemia ha hecho que mucha gente se pueda mover a pueblitos, a ciudades chicas, porque todo se hace por internet. Entonces, eso hace que la demanda siga estando ahí, que los compradores sigan estando ahí y que las casas sigan en una cantidad limitada a la hora de la venta. Entonces, ¿cuánto puede durar este mercado así? Pues habrá que esperar, habrá que esperar. Si la economía, por otro lado, cojeara, se quebrara o se cayera, como por el tema de los bancos, eso sí podría afectar el tema de las casas. Pero, por ahora, el consejo es ahorre para su down payment, ahorre para su enganche, esté preparado con su crédito, con el área donde quiere comprar y trate de hacer los números. Cuánto es el valor de la casa que estoy dispuesto a comprar, de cuánto quiero el pago. Acuérdese, el pago de su mortgage no puede pasar del 30%. Ideal el 25% de sus ingresos, máximo 30%. Nunca compre en una casa que le toque dar más del 30% de lo que usted gana cada mes. Lo ideal, comprar un duplex o dos unidades donde usted va a vivir en una unidad y va a rentar el de atrás que le va a ayudar a pagar el mortgage mensual. Con eso, su pago mensual, lo que sale de su bolsillo, va a ser muy bajito. Eso es lo ideal para iniciarse en el mundo de real estate. Un duplex. Porque le prestan más fácil, porque el banco sabe que, ah, este va a rentar una de las unidades y de ahí cobra la renta y de ahí es que nos va a pagar más lo que le toque poner. No digo que no vaya a haber una caída de las casas. Posiblemente sí, están bajando de a poquito. Han bajado muy poco. Todo puede pasar. Pero, esta es otra forma de ver las cosas que a mí me pareció muy interesante. Y, como siempre, quería compartirlo aquí con ustedes.